Una ciudad, discursos y mucho rock en español, Tranceón. Puebla, sonidos y discursos. Y bueno, tenemos aquí a nuestro primer invitado, el buen señor González. Rafa, ver, tienes que hacer redobles. Claro que sí, unos redobles porque nos vienen a hablar un poco de cine, música y literatura. Claro que sí, es Amerigra, un combo triplo. Eso es. Señor González, ¿cómo le haces para hacer tantos libros? Pues quisiera hacer más, de hecho. Órale, qué chido. Sí, luego me tardo entre unos y otros. Pero pues sí, esa sería como la novedad con la que me presento por aquí. Estamos por estrenar un nuevo libro. Es un libro que fui haciendo poco a poco porque tenía unas colaboraciones con un portal, el portal de una estación de radio por internet. Y estas colaboraciones hablaban de cine y de música. Después de un par de años de estar haciendo una entrega semanal, pues decidí recopilar todos estos textos y así es como surge el libro Cien Películas con Música Memorable. Cien Películas con Música Memorable. Cien Películas con Música Memorable. Rafa González, extegrante de Botellita Jerez, bueno, ahora con Bomobox, pero además que has hecho el recuento de la historia del rock en México, ahora te da por esta, un recuento de cien películas con música memorable. Y entonces la primera pregunta creo que todo el mundo se le hace, dinos algunas de esas películas que son contenedoras de música memorable. Sí, bueno, hay de todo, ¿no? Desde cine independiente, cine comercial, toda clase de géneros, ¿no? De suspenso, de terror, de humor, con toda clase de temáticas, ¿no? Desde películas propiamente enfocadas en la música como películas que no tienen nada que ver, pero sin embargo que su música pues dejó alguna huella importante, ¿no? Se me ocurre decir ahorita el bueno, el malo y el feo, ¿no? Claro, Clint Eastwood. Ajá, y que su tema es así reconocible en cualquier parte, ¿no? O sea, a veces hasta hay ciertos temas que son más famosos que las propias películas, ¿no? El turirurirú, todo el mundo sabe. Oye, Rafa, y bueno, siendo rockeros, ¿el rock ha hecho música memorable? Supongo que sí, pero en tu criterio, ¿cuáles estarían ahí? Vuelvo al punto, hay de todo, ¿no? Puede ver desde unos Blues Brothers que de repente se echan un clavado en todo el Redman Blues de los sesentas, ¿no? Sobre todo de esta compañía Stacks, que era como la competencia de Motown. Ajá. Y pues hay unas músicas fabulosas. Que esta película sale a fines de los setentas y de alguna forma ayuda a que en los ochentas haya todo un revival de este tipo de música, ¿no? Una música que ya aparentemente había salido de circulación. Y no, al contrario, volvió a tener un siguiente aire a partir de la película. Y este... Pero también hay películas que parten de la música. Un Stop Making Sense de los Talking Heads, ¿no? Por ejemplo, la película gira en torno a cómo se arma todo un espectáculo con estas ideas locas que luego David Byrne maneja, ¿no? En cuanto a los shows, ¿no? Lo que se ve y cómo se va presentando. Bueno, se hizo una película que en su momento marcó así también muy fuerte. Y muchos rockeros que se han dedicado a hacer música para películas. El libro no habla solamente de rockeros. Ajá, imagino. Pero sí se enfoca mucho en la cultura pop. O sea, estas películas son películas que... Ahora sí que los que les gusta empaparse de la cultura pop seguramente las tienen como muy claras, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en una Rumble Fish, o Bajo la Ley, se llamó en español. No, no, no es Bajo la Ley, es este... Ay, se me fue. Pero el nombre en inglés es Rumble Fish de Coppola, que la música la hizo Stuart Copeland de Police, por ejemplo. Claro, de Police. Claro, que le gustaba mucho la música incidental, ¿no? Stuart Copeland. Ahí empezó, con esa película, empezó una carrera como músico de scores, ¿no? De películas. Eso. ¿Cómo ves, Ber? Creo que no te oigo. No, creo que la Ber no me escucha. Pero bueno... No, sí. Sí, ah. Aquí andamos, aquí andamos. Sí, andamos. Sí, te rindo. ¿Tú qué le sugerirías a la gente que va a abordar este libro, va a abordar este texto? Pues bueno, elegí 100 películas que evidentemente no son todas las películas. Hay una infinidad de películas con música memorable, ahora sí que como dice el título del libro. Pero, pues bueno, siempre los libros tienen un límite de páginas y yo mismo en estas entregas que hacía a la estación de radio, al portal, pues, hubo un momento que después de dos años de colaboraciones, es, este, vi sano ponerle un fin y es lo que provocó que pudiera plantearlo del libro. Pero, este, no deja de haber una gran subjetividad en cuanto a la elección de qué está ahí en el libro, ¿no? Un poco el criterio que usé para hacer estos textos es que al ir dirigido a un público que escuchaba a una estación con un cierto perfil de música, pues buscar que le interesara a la gente, y lo puedo englobar con lo que decía hace un rato, es cultura pop. Este, no es lo mismo a lo mejor escribir sabiendo que te van a escuchar un segmento de edad de la población a, a lo mejor una, una visión como más amplia, ¿no? De, de, de edades o, o dirigido a un, a un perfil en particular. En este caso es música que oye música alternativa, gente que oye música alternativa, y entonces eso definió un poco qué películas, sobre qué películas hablaba, ¿no? Lo otro que me puse un poco como ejercicio fue, eh, primero hablar de, 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 principalmente de películas que yo recordara por su música. Y casi siempre empezaba a ser, este, la ficha, eh, de memoria. Después de un rato ya me metía yo a investigar y a complementar todo, pero hacer esa dinámica me garantizaba al mía, al menos, este, llegar a esas películas que tenían música memorable, porque obviamente si ya las recordaba así nada más de, de bote pronto, era porque sí me habían marcado en lo personal, ¿no? Entonces, eh, el que se pueda acercar a, al libro, una de dos, o, o va a compartir conmigo ese gusto por cierto tipo de películas, y si no, pues lo digo en el mismo libro, pues lo puede tomar como un libro de muy buenas recomendaciones de películas, que, este, si no las han visto, pues seguramente van a encontrar, este, cosas muy interesantes. Y, este, y, pues es lo que yo podría decir, ahorita que mencionabas a, a Hitchcock, por ejemplo, yo tomé a Psicosis, esos violines de, cuing, 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 o sea, son inconfundibles, ¿no? Y, 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 y traté de, de abarcar un espectro de tiempo también amplio. Yo creo que la, la película más, más vieja que, que, de las que hablo es la de Casablanca, y, este, y la de Psicosis también es de las, de las más viejitas. Pero la gran mayoría de las películas están entre setentas, ochentas, noventas, ¿no? Hay películas de los sesentas y de los dos miles también, por supuesto. Pues, de hecho, perdón, termino el libro con la película más reciente que salió de Bowie. Que, que se estrenó en, en salas IMAX, y, este, y que está fabulosa, ¿no? Y, 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 y esa, digamos, la vi y poco tiempo después cerré ya la, la, las colaboraciones. Entonces, con esa es con la que termino el libro también. Maravillosa película, ¿no? Maravillosa. Y el sonido, hecha con base en el sonido. Creo que es interesante eso, ¿no? Entrar a la película a partir del sonido, de la música. Es una buena propuesta. Y, bueno, nos queda en el tintero hablar de, de, de esa producción autogestiva. Nos quedan pocos minutos. Así que, te pediría, Rafa, que nos dijeras cómo conseguir el libro, cuáles son los planes y cómo contactarte para ello. Bueno, me, me asocié con Ruin Andrade. Que él tiene una editorial que se llama Editorial Escombros. Y que maneja mucho la, la filosofía del ágalo usted mismo. Hay como mucha filosofía punk detrás. Y, este, y, pues estamos haciendo una especie como de, de guerrilla editorial. Ahorita estamos editando, están en fabricación ahorita, en Maquila, 200 libros. Que estamos buscando también que la gente los compre en preventa. Ahorita, si entran a mis redes, o a las redes de Editorial Escombros, van a ver que se está anunciando la preventa del libro. Y estaremos haciendo varias presentaciones de este libro. Con esto pretendemos, pues, salir de estos primeros 200 libros. Y evaluar en ese momento también si vale la pena seguir editando otros. Espero que sí. Y, y estaríamos, eh, un poco en función de, de cómo se mueve el libro. Lo que estaremos, este, mandando a editar, ¿no? Es una forma muy diferente a cómo he sacado libros antes. Pero me parece muy interesante. He de decir que me eché como un año buscando un editorial, digamos, formal. Este, estándar. O no sé cómo decirlo. Convencional. Este, y no estuvo fácil, ¿no? De repente parece ser que solo les interesan libros de autoayuda y este tipo de cosas. Y, este, y en cambio hablé con, con RIN y, y estuvo fantástico, ¿no? El, la apertura que tuvo y luego, luego nos asociamos y estamos en esta aventura ahorita juntos. Pues, hay que contactar al señor González. Hay que tener ese libro 200 ejemplares. Pero, pídalo, pídalo, porque se produce como en la panadería. Y, ahorita, con precio especial. Ya después van a apostar un poquito más. Además, además. Así que nos vamos a quedar escuchando a Combo Mobox. Pero, Rafa, tus contactos en redes sociales. Este, bueno, en, como, los míos personales es arroba DiabloGless. Es, es DiabloGless como abreviación de González, con Z al final. Y, como mencionabas, estoy en Combo Mobox. Es la banda en la que estoy actualmente. También, arroba Combo Mobox. Estamos en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Tenemos canal también de YouTube. Entonces, este, no es difícil llegar a nuestro trabajo musical. Y pedir el libro bajo el título de... 100 películas con música memorable. Exactamente. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Hugo. Adiós. Hoy quiero probar un cambio raro. Puebla, sonidos y discursos. Tralarán sonido.